Sobre el final, Nadia, y el clima. ¿Qué va a pasar con el tiempo, Nadia? Buenas noticias para la Patagonia. Fíjense, solamente alguna precipitación chiquita en el extremo sur y en el oeste de la provincia de Chubut. Lo bueno es que van a tener poco viento martes, miércoles y también el jueves. En la región Cuyana, no. Aquí hay mucha inestabilidad. Ya comenzaron el día en San Luis con algunas precipitaciones. Tiempo inestable para hoy. San Juan, no, ¿eh? San Juan mejorcito con 21 de máxima. Desciende un poquitito para mañana. Estamos en la zona central. El alerta meteorológico, recuerda, en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Muy en el sudeeste de Córdoba también, ¿eh? Tormentas fuertes, especialmente durante esta noche. ¡Uy, el norte! Muchísimo mejor, muy poquita nubosidad. Igual en el noreste, pero emisiones norte de corrientes, la probabilidad de alguna tormenta. Información, Servicio Meteorológico Nacional.